El fiscal Gilberto Higuera Bernal reveló este jueves que se formularán nuevas imputaciones contra el presunto reclutador de futbolistas, Javier Alexander, así como de otras personas que ya fueron citadas a comparecer por el caso de abuso sexual y violación en contra de cuatro menores de edad en Puebla. En conferencia de prensa, el funcionario expuso que se han encontrado evidencias para poder afirmar que alteró su identidad, como se anticipó en algún momento y además hay antecedentes de delitos similares del fuero común y del federal en otra entidad, aunque no se especificaron. La investigación se ha ampliado, vamos a formular nuevas imputaciones contra esa persona y probablemente de otras que han sido citadas, ya han comparecido, ya han proporcionado información que Fiscalía ha solicitado al Club Deportivo Puebla, indicó. Refirió que se investigan las rutas económicas del imputado y sus actividades en el ámbito económico en general para poder identificar todo lo que puede haber de ilícito en su comportamiento. Hay hechos similares denunciados en otros lugares con respecto a otras personas, lo que incluso puede significar la posibilidad de pornografía infantil e incluso trata de personas. Y Grabernal indicó que no va a dejar este caso de investigarlo hasta que se sepan con exactitud todas las conductas que pudieron haberse cometido contra los menores de edad. El pasado 17 de enero, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina advirtió que la Fiscalía General del Estado de Puebla investigaría directivos del Club Puebla y a quien fuera necesario en torno a este caso. La semana pasada se dio a conocer que el abogado Oscar Tadeo González Carpeo Larios fue nombrado como el representante legal del Club Puebla, pues para atender este caso ya acudió con miembros del primer equipo que fueron citados por la Fiscalía General del Estado. Javier Alexander fue denunciado a finales del año pasado por los familiares de cuatro menores de edad a los que ofreció ayudar a regresar al Club Puebla y los llevó a una casa habitación en la ciudad de Puebla, donde presuntamente habría cometido abusos en su contra. Con información de Municipios Puebla, para STV Atlixco, Luis Castillo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!